Un saludo para todos los buscadores de la paz y la tranquilidad, me alegra inmensamente que estés acá para el desafío de meditación, este es un momento diario de relajación, autoexploración y crecimiento, si de pronto te has perdido de alguna de las meditaciones recuerda que puedes buscarlas yendo al perfil del canal en la parte de videos, y para que no te pierdas ninguna otra, suscríbete al canal y activa la campanita, vamos a empezar con la meditación de hoy, la meditación como práctica regular es una puerta hacia el bienestar, al tomarnos unos momentos cada día para sumergirnos en la serenidad de la mente, cultivamos la capacidad de observar nuestros pensamientos sin juicio y liberar tensiones acumuladas, es en este espacio tranquilo que encontramos claridad, renovación y una conexión más profunda con nosotros mismos. A algunas personas les resulta más desafiante, mientras que para otras, sorprendentemente, se vuelve fácil aclimatarse a descansar la tensión en la respiración. Así que con esa idea en mente, siéntate cómodamente con la espalda firme pero relajada. Ahora realiza una inhalación profunda, pero esta vez va a ser distinto, inhala por la boca y exhala por la nariz. Repite este ejercicio tres veces, inhala por la boca y exhala por la nariz, inhala por la boca y exhala por la nariz. A medida que te sumerges en la relajación, deja que tus párpados caigan suavemente, cerrando tus ojos. Permite que tus manos descanse, siente la conexión firme de tus pies con el suelo. Mientras exploras el paisaje sonoro a tu alrededor, permítete observar estos sonidos de la misma manera que observas tus propios pensamientos, dejándolos ir y venir sin juicio. Solo siendo. Pueden ser sonidos suaves y distantes, o cercanos y definidos. Quizás resonando en tonos graves o agudos. Algunos pueden ser familiares, mientras que otros permanecen en el misterio de lo desconocido. Luego regresa tu atención a la respiración, esa compañera constante, pero a menudo ignorada. Observa con curiosidad su ritmo natural, sin forzarla. Tal vez sea una respiración larga y profunda, o una serie de inhalaciones cortas y sutiles. Reflexiona cómo se manifiesta tu respiración en este momento. Permite que tu conciencia se desplace hacia la sensación del cuerpo en contacto con los sonidos que te rodean. Y cuando estés listo, abre lentamente los ojos. Reflexiona cómo se siente tu cuerpo, cómo se ha transformado a través de este ejercicio de atención plena. Recuerda siempre que la meditación no busca erradicar los pensamientos, sino proporcionarte las herramientas para comprenderlos mejor, permitiéndote coexistir de manera más saludable con la corriente constante de tu propia mente.